Vamos a grabar un ratito aquí, vamos a grabarnos aquí venimos a la graduación de Yami ella es Yami estamos listos y Sarita Yami y Sarita aquí vemos, vamos a ver algo como lo están haciendo esta vez tenemos que ir tenemos que ir en fila hacia allá y tenemos que ir siguiendo aquí los carros estos vamos a dar vueltas por allá vamos a dar vueltas por allá y hacia acá por allá va la fila de carros así se está haciendo esta vez graduación de los muchachos 2020 2020 no tienes que ponerte el list perfecto que salgas Sienna Alexis Bravo playing on attending Hartnell estoy diciendo jazzo ya te miré Hartnell ¿Dónde están los cuatro? Ahí ya vi la tierra Ahí están los cuatro Rogelio Chávez Playing on attending Hartnell Community College Disculpa, disculpa ¿Dónde están los cuatro? Hay unos cuatro ¿Dónde está Kimberly? Kimberly Rina Ray Y a mí Me estoy poniendo nerviosa Ok Seguimos ¿Están listos? Gracias a Dios Viagino Becerra Planning on attending Hartnell Community College ¿Cómo es Hartnell? No 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 April C. Busio Planning on attending Hartnell Community College I don't know, I'm afraid of what's going on. No, no, no. But they're just in B. I think when he arrives, he'll be right, right? Aider Robledo Aguilar, late and attending Hartnell Community College. Congratulations. Thank you. Go ahead and get in the line behind the young man up there. Okay, and if there's no X, just make sure you keep... Brian Coronel Cruz, planning on attending Hartnell Community College. I think. Nice station. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba sudando. Qué calor. Esa calor. Bueno, aquí agarramos camino para la casita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. 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 Esa es la boronda. Gracias. 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 Gracias.